Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. ¿Acevedo a las chivas? El guardameta responde sobre la posibilidad de salir de Santos Laguna. Carlos Acevedo apunta a ser titular este sábado en el partido entre Santos Laguna y Club Pachuca, después de mes y medio sin actividad tras sufrir una lesión en el hombro izquierdo. El guardameta de la comarca se encuentra en un gran momento con su club. Sin embargo, Gerardo Martino no lo ha considerado para la selección mexicana. A pesar de eso, en entrevista con W Deportes, señaló que el sueño de jugar un mundial con el tri sigue intacto. Mis sueños y aspiraciones son estar con selección en un mundial, pero primero tengo que trabajar para ganarme una convocatoria. En los últimos días, varios medios han revelado que Acevedo era uno de los fichajes que pidió Bucetich cuando llegó a Chivas. Sin embargo, más allá de que no haya resultado, el portero de 25 años sigue estando en el radar del conjunto rojiblanco, por lo que fue cuestionado sobre los rumores. Estoy enfocado en Santos. Igualmente, habló que otro de sus objetivos es emigrar al fútbol europeo, pero sabe que para eso debe trabajar más. Desde hace algunos torneos, varios aficionados lo ven como el reemplazo ideal de Ochoa en la selección, y han pedido una oportunidad para él en el partido amistoso que sostendrá contra Ecuador. El sueño de todo futbolista es jugar en Europa y a mí me encantaría dar ese paso.